¡Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad! Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Gago. Muy buena manera de reaccionar. Y ahí se otorga el tiro libre. ¡Canadoro! ¡Brillente el arquero! Está bien parado para un centro al área. Desde este centro algo puede pasar. Saque de arco. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Excelente el anticipo! ¡Se viene un lateral! Gago. Baptiste. ¡Bien! 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 ¡Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión! ¡Muy buena pelota! ¡Buen disparo al arco! ¡Viene un tiro de esquina! ¡Y la pelota que sale disparada! ¡Se arma y le pega! ¡Estirándose a todo lo que da la pelota desde el arquero! ¡Esa pelota que se va! ¡Lateral! ¡Vamos! 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 Jiménez Rooney ¡Esa pelota les ha quedado en el mediocampo! Salinas Baptiste ¡Tiro libre! ¡Peligrosísimo! ¡Un jugador sobre el césped! ¡Evidente lesión muscular! ¡Y esta pelota que será fácil para el arquero! Rooney ¡Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha! ¡Esa era una buena oportunidad! ¡Y ahí se queda con la chimbomba! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Santo! ¡Muy buena atajada de este arquero! ¡Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro! ¡Le va a dar bien el arquero en esa! ¡Y nuevamente otro tiro de esquina! ¡En pantalla! ¡Los córneres hasta lo que ahora se ha disputado de partido! ¡Han logrado romar bien la jugada pero perdieron la pelota! ¡Sale la pelota! ¡Saque de meta! ¡Se está viviendo un momento impresionante en la grada! ¡Vaya ambiente! ¡Reconocen que le queda poco al partido! ¡Y que están muy cerca de sacar el resultado! ¡El equipo otra vez se volvió a meter en el partido! ¡La hinchada así se lo reconoce! ¡Vamos todos para adelante! ¡Otra vez se encuentran a la defensa mal parada! ¡Y están pasando como Pedro por su casa! ¡Bien parada, enorme anticipación! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner! ¡Gran intervención, oportuna intervención! ¡Buen pase de cabeza! ¡Otra vez han quedado pagando! ¡No pueden hacer pie! ¡Riesgo! ¡Y ahí abre el pelotazo al frente! ¡Y se metió por ahí! ¡Le quiere pegar! ¡Gol! ¡Qué momento, qué momento lo están empatando! Casi al final del partido, van empatado Mario Falta poco tiempo y esto continúa en empate Riesgo Baptiste Por acá pasa la clave del partido Si la aprovechan el partido, está para ellos ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Gol! Balón que les queda justo en el cinturón del terreno ¡El árbitro de sesión se acabó! No es el mejor resultado Pero empezar la temporada con un punto Le sirve para buscar con más ganas aún La victoria en el próximo partido ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!